Este es tu regalo guatana Así fue la petición de matrimonio que hiciera Christopher Concha, su pareja de largos años y con quien tiene dos hijos Christopher juntó plantas, velas y formó una especie de corazón se instaló al medio y le propuso matrimonio a Tamara Piñeda La respuesta fue un sí, aunque él temía una respuesta negativa tras una discusión Yo tenía en mente pensar en otra cosa, algo más romántico entre nosotros dos y también qué mejor, qué más bonito que todo Win sepa de que el amor que yo siento por ella y el amor que ella siente por mí también Nosotros ya tenemos dos hijos, lo único que falta es el matrimonio y ahora pensándolo con el tiempo estoy decidido a casarme con ella y pedirle matrimonio Vecinos entusiasmados vieron la insólita petición y lo juzgado de Christopher mientras que Tamara aceptó la propuesta y se vio emocionada Me sorprendió, me sorprendió y feliz Sí, la respuesta fue el fue Sí Tenía la fe y la esperanza que me iba a decir que sí, que se quería casar conmigo porque me lo decía, me lo decía, me lo decía Es motivo a petición que aún no tiene una fecha definida pero que sin duda en cualquier momento cerrará este lazo de amor entre estos dos winenses Gracias ¡ュé!